¿Cómo están amigos? Ya saben, síganos, compártan el video, prendan la campanita. Oigan, cuando un hombre, cuando un hombre publica o no publica nada, mejor dicho, cuando un hombre no publica nada de su esposa o de su novia, la verdad, ese hombre se merece respeto. ¿Por qué? Porque cuando ese hombre no publica nada de su esposa, de su novia, es porque tiene un gran respeto por su amante. Esos son hombres de de veras, ahí los que hay, ¿no? ¡Héhéhéhéhé!